En este vídeo vamos a hablar de cómo editar una partitura para llegar a la forma más ideal de visualización de la partitura que estamos editando. Voy a partir del score para mostrarles de paso, dentro de un score cuando tenemos muchas partes, cómo editar una de las partes que tenemos escritas. Acá hay pocos instrumentos en este tema, entonces vamos a editar la trompeta 4 que no está editada y para editar la trompeta 4 vamos a documentos, buscamos edit part, está atilado edit score porque estamos en este momento en el score y nos transportamos a trompeta 4. Al trasladarnos a trompeta 4 nos va a mostrar tal cual está sin editar esta partitura, solo están comprimidos, lo único que hice fue comprimir los compases y lo que hice también es, este sistema normalmente se encuentra en esta posición y lo que hice fue bajar el nodo de edición, colocarlo bien contra el borde y llevarlo bien a la esquina izquierda. Cada uno de los sistemas se puede tomar haciendo un clic sin soltar y lo podemos mover hacia arriba y hacia abajo. Esto entonces podríamos editarlo sistema por sistema. Lo que ocurre es que al editarlo de esta manera no van a ser parejas los espacios que hay entre los sistemas, entonces hay una manera de hacerlo que es mucho más precisa. Cuando quiero separar los sistemas de manera equidistante, puedo por ejemplo una vez tenga el primer sistema en el lugar con el espacio correcto teniendo en cuenta todo lo que tengo de información arriba, hago un clic sobre el nodo del sistema 2 y haciendo botón derecho se abre una ventana, voy a edit márgenes y en edit márgenes tengo las distancias que hay entre ese sistema y el sistema superior, el inferior y los laterales. En este recuadro está la distancia que hay al sistema superior, que en este momento es de 0,32 a 63 y demás. Yo puedo ponerle por ejemplo 0,32 para redondear y lo que le voy a decir es que no lo haga nada más que en el sistema 2 al 1, sino que lo haga en todos los sistemas, desde el 2 hasta el sistema 10 para que se alineen entre sí a esta distancia. Al aplicar se van a separar la misma distancia cada sistema, entonces voy viendo o puedo visualizar que me queda mucho margen abajo y podría separarlos más o puedo subir algún sistema a la hoja superior. Si tomo el sistema 9 y lo subo por encima de la línea, al haber espacio en la hoja anterior, se va a colocar justo debajo de esa línea. Entonces, ahora sí, fíjense que tengo todas a la misma distancia, con un pequeño margen abajo que puedo seguir editando para separarlos aún más. Sobre todo cuando quiero aprovechar al máximo todo. Cuando estamos editando, una de las prioridades que tenemos que tener es tratar de generar una partitura que sea de fácil lectura para quien tenga que leerla. Para tratar de organizar la partitura de esa manera, con ese objetivo, es colocar los silencios en los finales de los sistemas. Entonces, yo este compás lo puedo descender, pero también lo puedo dejar arriba si veo que puedo aprovechar mejor el espacio poniendo un compás más y todavía se visualiza bien. Lo puedo dejar arriba, entonces al tener seis compases de espera, esta frase la puede leer cómodamente en el momento que tenga que entrar. Acá vamos a corregir este fold que está muy largo y puedo seguir subiendo sistemas porque acá tengo nada más que dos compases. Entonces podría subir dos compases más para colocarlos sobre este y así voy subiendo y bajando o bajando los compases que requiera. Tengo dos compases acá, dos compases ahí y en el quinto sistema tengo un compás más. Este lo puedo subir y puedo también intentar subir estos tres compases al sistema 3. Veo que me queda cómodo todavía para la lectura, entonces podría dejarlos ahí y sigo aprovechando el espacio. Tengo silencio en este compás y silencio en los compases siguientes, así que sigue siendo muy cómoda la lectura. Acá tengo tres compases y puedo subir estos dos y tengo un silencio más en el siguiente compás, así que vuelvo a priorizar y a poder mantener ese criterio. Y fíjense que estoy agrupando, se va comprimiendo toda la partitura. Se me van eliminando los sistemas y algunos compases de la página 2 y lo que puedo ir visualizando también es que de comprimir un poco más podría tratar de eliminar la página 2 dejando nada más que una sola página para que utilice el músico. Si la suma de los sistemas diera más de 10, yo ya les diría que traten de manejar un máximo de 11 sistemas por página, sobre todo 11 cuando están tratando de comprimir todo a una página. Pero algo que no quiero es, por ejemplo, una partitura como está actualmente. Supónganse que ya la terminé de editar y queda así. Una página con nueve sistemas y la segunda página con dos. Eso es desaprovechar la hoja 2 no teniendo mucho sentido que esté todo comprimido en la primera página y muy vacía la segunda. Y para eso es preferible agrupar de a más compases para que esté más repartido, que sea visualmente mucho más fácil de leer. Y ya que vamos a utilizar las dos páginas, las utilizamos con un mejor criterio en lo que tiene que ver con la visualización. Pero en este caso calculo que se tiene que poder comprimir al punto de llegar a una sola página. Entonces vamos a ver si podemos lograrlo. Tenemos silencios ahí, silencios acá. Es decir, podemos seguir bajando la vista y tenemos un silencio como para poder leer. Esto lo sigue haciendo cómodo. Y en esta situación, por ejemplo, que tenemos cinco compases y seguimos bajando y tenemos que seguir tocando, tenemos dos opciones. O bajamos este compás al sistema de abajo. Usamos esos dos para leer con más comodidad y que este sistema esté comprimido. O mantenemos esto y que esta nota larga sea como nuestro descanso. Total entra en el sistema de arriba y se mantiene el de abajo y tenemos un tiempo y medio para bajar la vista y seguir leyendo. Sí, esa es una opción. También, obviamente, en el mismo caso, subiendo este compás, se comprime pero no demasiado. Y podemos tener el mismo resultado. La nota ligada mantiene un tiempo y medio la duración de la nota y nos permite bajar con comodidad al sistema inferior. El 39, que marca la parte de separación, podemos dejarlo en cualquier lugar. Siempre tiene que estar lo más ordenado posible. Puede estar en el medio, pero cuando está en la punta es bastante más cómodo. Porque no quita espacio a la información que está sobre el pentagrama o que choque con la información que está debajo del pentagrama superior. Bien. Acá, entonces, vamos a mantener este criterio ligando. Comprimimos un poco más arriba. Incluso, si esto está muy comprimido y quisiéramos subir este compás para descomprimir un poco el sistema de abajo, también lo podemos hacer porque tenemos el silencio que nos permite hacerlo. Y descomprimimos la parte que tiene más densidad rítmica que el sistema superior, que en este caso tiene bastante menos por la cantidad de silencios que están escritos. En el sistema de abajo, entonces, nos quedó de esta manera. Tenemos tres compases de silencio para saltar la vista al siguiente. Y tenemos que ver cuánto comprimir para llegar al sistema de arriba. Tendremos que subir un solo sistema o comprimir todos los compases que están acá, llevándolos a la hoja anterior. Pero se me ocurre que podríamos llevar el sistema hacia la hoja anterior. Como les dije, hasta 11, comprimiendo bastante, pueden llegar a entrar. Sobre todo si achicamos el tamaño en general de la hoja. Entonces, tenemos estos dos trucos. Por un lado, vamos a achicar la separación de los compases. De los sistemas, perdón. Vamos a ir en márgenes. Y vamos a mantener esta relación, que es más chiquita que la anterior, a todos los sistemas. Vamos hasta el sistema 10. Aplicamos y el sistema ahora se va a colocar debajo. Tengo un pequeño margen, o sea que puedo seguir separándolo. Vamos a probar en 15. Y ven acá, al estar bastante comprimido, podemos aprovechar el máximo de ese rango que tenemos debajo para achicar la diferencia aún más. Y acaban probando de a poquito hasta que logran estar lo más cerca posible de esa línea sin pasarse. Después, si agregan unas centésimas más al lado del 16, le agregan un 1, por ejemplo, va a seguir bajando. Mucho menos. No va a tener mucho sentido en este caso, porque ya la diferencia es demasiado chica. Pero pueden seguir bajando hasta antes de que pase a la siguiente hoja, el último sistema. Entonces acá está todo en una página. Logramos ponerlo todo en una página. Y lo que buscamos es ver cómo se visualiza. Colocamos los signos de la manera más prolija posible. Recuerden poner los rangos de número cuando comprimen. En los seños, codas y toda la simbología de repetición. Pueden cambiar los tamaños cuando entran a la edición. Que se vea la fuente con claridad. A veces, la mayoría de las veces, viene con una fuente bastante pequeña. Sobre todo en el formato clásico. Entonces pueden entrar ahí, cambiar la tipografía, cambiarle cómo se va a ver. Si es cursiva, normal, o cursiva y negrita. Y el tamaño que quiero de la fuente para que sea fácil para el músico visualizarlo. Y lo modifico. Una vez tenga todo armado, ya puedo exportarlo como PDF. Ahí lo que tengo que ver es que todo se vea bien. Vamos al truco que no expliqué, que era la segunda opción. De achicar, que lo voy a hacer más que nada para separar un poco más. Si yo tengo este resultado y veo que está demasiado comprimido. O quiero poner un sistema más. Y tengo muy buena vista. O el músico al que le voy a dar la partitura tiene muy buena vista. Lo que puedo hacer es comprimir un poco más. Y separar los sistemas para que no se choquen el de arriba con el de abajo. Esto es sobre todo bastante útil cuando en las líneas de cada compás tenemos cifrado. Porque ya ahí empieza a haber más simbología en la partitura. Y se puede complicar bastante el visualizar lo que estamos haciendo. Entonces, acá está en 90 la página. La podemos llevar, por ejemplo, a 80 o 85. Y van a ver que se achica todo. Acá se achica todo porque cambié el porcentaje de la página. Pero si únicamente quiero modificar el sistema. Porque el título y todo lo demás lo quiero dejar como está. Ahora, el clic derecho lo hago sobre el sistema. Y ahí me da la posibilidad de cambiar el staff o el system. Acá tenemos los sistemas. Tenemos que cambiar los sistemas. El staff es cuando queremos cambiar el porcentaje de un solo instrumento. Si tenemos varios instrumentos, como en el score, podemos cambiar el tamaño nada más que de uno. Si lo llevo de 100 a 90, 95, se van a modificar nada más que los sistemas sin modificarse todo lo demás. ¿Qué va a pasar? Al entrar en el Page Layout, me separa o tengo más margen para la separación de los sistemas. Y eso me permite que pueda editar o volver a editar este parámetro. Y separar los sistemas un poquito más de lo que estaban. Vuelvo a hacerlo siempre desde el 2. Porque el primero es el que no se modifica y todos van en relación a ese. Y acá lo vamos a separar. Lo voy a hacer a ojo o en cubero. Vamos a empezar con 2, pero calculo que hasta 22 lo podemos llevar. No, justo a 2. Cuando hay 10 sistemas, en este porcentaje, la separación de 2 es perfecta. Llega justo a la línea. Aplico, cierro la ventana y me queda un poquito más separado que antes. Y así puedo seguir achicando la fuente de porcentaje del sistema. Lo puedo llevar, vamos a extremarlo un poco. Lo llevamos a 85. Fíjense que ahí lo hice en el sistema 2, no en el primer sistema. Entonces me tomó desde el 2. ¿Por qué? Porque yo no había seleccionado el 1, había seleccionado el 2. Y acá estaba escrito desde el sistema 2. 2 en adelante. Entonces tiene que estar desde el 1 para que me modifique todos. Y ahí lo llevo a 85, como decía. Ya la tipografía es bastante más chica. Tengo más margen para separar. Y así puedo ir separando todos los márgenes de los sistemas entre sí. Para que sea más fácil la lectura. La idea no es llevarlo a una hoja si hay muchos compases. Este es un tema más bien corto, con bastantes silencios. Tiene cerca de 60 compases. Así que no es lo habitual. Cuando ya superan los 60, 70 compases, lo más probable, o dependiendo de la densidad de lo que esté escrito en esos 60 compases, lo más probable es que tengamos que utilizar dos hojas para editar o llevarlo a dos hojas. Entonces, acá lo que vamos a priorizar es obviamente el tamaño. Vamos a hacer una versión de dos hojas. Page Layout lo vamos a llevar a 100. Y los sistemas también. Entonces ahora tenemos todo como antes. Menos espacio. Y lo que vamos a hacer es... Bueno, a ver cuántos... Esto no lo había terminado de editar. Vamos a subir este compás. Tengo que ir a la herramienta de selección. Subimos este compás. Acá los sistemas... ¿Ven que están más grandes estas que estas? Bueno, ahí hay que modificar el tamaño de todas las notas. Entonces podemos seleccionar todo. No, seleccionar todo. Marcar todo desde el sistema de arriba. 85. Desde el sistema 1 en adelante. Porque en la página 2 cambia el tamaño. Sobre todo. Vamos a hacer... A modificar el tamaño. El 85... No. Vamos a modificar el tamaño de la página. Lo vamos a llevar a 95. Está bastante bien. También podría achicarse un poco más. Y sigue siendo bastante cómodo de leer. Cuanto más chico ya a partir de 85 hay que tener buena vista. Para mi gusto. Eso va a depender del músico a quien le demos. En general se prioriza que el tamaño de las fuentes esté... No muy grandes, pero sí grandes. Así que por ahí el tamaño de 95 está perfecto. 90 está bastante bien. Pero bueno, lo pueden ir viendo ustedes en relación a cómo se visualiza todo lo que tienen escrito en la tipografía que hayan utilizado y demás. Acá hay 11... 10 sistemas. Bueno, estamos más o menos en la misma situación. Yo para mostrarles esto de repartir bien los sistemas... Lo voy a... Voy a cambiar otra vez el porcentaje. Lo voy a dejar en 100 para que sea realmente grande. Resize System. Vamos a llevarlo a 100. Ahí está. Ahora tenemos dos sistemas más. Y está bastante comprimido. Así que podemos ir buscando también otras maneras de bajar el... Por ejemplo, este compás lo vamos a bajar. Acá este compás lo bajamos. Y este lo dejamos ahí como está. Este también lo podríamos bajar. Lo bajamos y cambia al otro sistema. Al estar ligada y ser un FOLD, lo único que tenemos que recordar es que hay un FOLD y respetarlo. Después, esto podría estar en el sistema de abajo. Y desde acá podría estar en el sistema de abajo. Y tenemos tres sistemas. Excelente. Entonces, en total vamos a tener 11 sistemas. Podemos repartir 5 y 6 para que sea más homogéneo. Y ya ahí hago una separación mayor. Suponganse que tienen acordes. Entonces, justifica un poco más el tema de la separación. Editamos márgenes. Podríamos hacer directamente hasta el sistema 11. Lo que va a hacer es también modificar un poco la distancia que hay al sistema de arriba. Entre el primer sistema de la segunda página y el título. Cuando hacemos esto. Entonces, le vamos a dar bastante distancia. Y fíjense que la separó. Lo que yo creo que hace es sumar este margen al margen inferior que está por acá. O hay una separación similar. Pero, a ver. Vamos a chequear un dato. Si hacemos un clic acá. Vamos a ver que tenemos 53. Y si vamos al de abajo, tenemos 53. Sí. Hay la misma distancia del primer sistema hasta la línea del margen. Y que es del segundo sistema de la segunda página al primer sistema de la segunda página. Perfecto. Bien. Ahí tenemos esa distancia. Fíjense que lo podemos corregir un poco más. Acá hay 6 sistemas y acá hay 5. Y podemos ir mejorando toda la visual de esta manera. También algo que podemos hacer es poner 4 acordes por página. ¿Sí? Con la herramienta que ya les había explicado. Que es el control M. Y ahí agregamos 4. Ya lo había explicado en otro video. Y vamos viendo y corregimos de última lo mismo. De la misma manera que hicimos en los anteriores. Hacemos esto. Este lo podemos bajar. Este lo podemos bajar. Y vamos viendo qué es lo que nos mejora un poco más la lectura. Ese lo subimos. Lo dejamos en el sistema anterior. Y corregimos lo que nos parezca que sea mejor para mejorar la lectura. Y vamos. Y lo volvemos a editar para mejorar la cantidad de compases por sistema. Y que sea una buena lectura del tema. Acá cuando está la coda medio dividida. A veces queda medio fulero. Entonces o podemos subir estos sistemas. Que me parece que ya son demasiados. O dividimos un poco más. Una cosa así. 3. Y esto 3 acá. Ahí tenemos el seño. Y podemos leer. Y la coda queda en la línea de abajo. Y en esta también. Podemos bajar al otro sistema. Y acá corregimos las distancias de los sistemas. Y los llevamos a una distancia que nos permita que esté todo en la misma página. Cuando ponemos acá un sistema que no existe. Que está mucho más adelantado. También trabaja bien. Porque va a trabajar hasta el último sistema. Va a dar por entendido que todos los tiene que hacer así. O sea que si tenemos 14 sistemas. Aunque le hayamos puesto 22. No es que tenemos que ver cuál es el número de sistema para poder utilizar la herramienta. Directamente ponemos un número más grande y listo. Entonces ya ahí agrupamos. De esta forma estamos aprovechando muy bien todas las páginas. Tenemos una fuente grande. Si tuviéramos acordes se va a ver todo perfecto. Y esto ya lo podemos dejar para imprimir. Incluso esta página que no la edité demasiado. Esas distancias las podemos separar un poco más todavía de lo que están. Pero ahora con esto de que yo separe estos sistemas tenemos 14. O sea que podríamos subir también el sistema 7 a la otra página. Vamos a hacerlo rápidamente. Desde el sistema 2 al 7. Y como es 53 vamos a bajarlo a 45. Para ver cómo queda. No, es muy grande. Seguimos bajando. 35. Yo creo que en 40 debería andar bien. En realidad. Ahí va. En 40 anda bien. Y el sistema de arriba lo podemos bajar un cachito. Y después este segundo sistema. También. Vamos a poner un 45. Hasta el 14. Aplicamos. Y ya los sistemas van a estar bien alineados entre sí. Con una buena separación entre ellos. Y la visualización va a ser mucho más interesante. Lo muestro así en grande. Y un dato que casi me olvidé mostrar. Es cuando estamos en este formato. Dependiendo de cómo hayan abierto la página. Puede estar seteado en A4. Desde el printer Page Setup. Pero no en el formato de la página. Tienen que entrar a Page Layout. Elegir la función Page Size. Y cambiar. Si está en A4. Que es una opción bastante común. Cambiar a A4. Para que se visualice como A4. A veces cuando se agregan hojas. Tiene otro tamaño. Si van a Page Layout. Y hacen lo mismo. Y vuelven a darle OK. Esa hoja. Se transforma otra vez en el tamaño correcto. Es como que se. Tendría que agregarse ya en el tamaño que uno ya eligió. Pero no lo agrega. Eso debe ser un error de programación. Supongo. Bueno. Entonces estas son las características que tienen que tener en cuenta a la hora de editar la partitura para entregarla. Después la entrega tiene que ser en PDF. Si entregan finales pueden entregar un PDF y el finales nada más. Pero si entregan en otro. De otro editor de partituras. Tienen que entregar el archivo del editor de partituras. Sibelius, Musescore o lo que sea. Tienen que exportarlo a XML. El archivo. Y tienen que exportarlo a PDF. La prolijidad y como esté la presentación. Va a ser parte de la calificación. Y del trabajo práctico. Así que tengan en cuenta eso para. Ser lo más prolijos posible. A la hora de entregar el trabajo. De acuerdo. Esos tres archivos para los que no tengan. Los que no hayan trabajado con finales. Y dos archivos para los que hayan trabajado con finales. Cualquier duda me consultan. Saludos.